¿Qué es la primera reunión de las víctimas? Le está dando una gran apertura a las víctimas del conflicto armado, de la fuerza pública y a sus familias. Es bueno saber que van a estar presentes en la reforma de la ley, que van a estar presentes en todos los proyectos y las ofertas que tiene el gobierno, la unidad y el Ministerio de Defensa.